audiovisual clips nos escucha gente de todo el mundo la verdad que estamos muy contentos y reiteramos el agradecimiento por el Martín Fierro que como decimos siempre no es una cuestión de egos sino de compromiso nos compromete a seguir haciendo esto que nos gusta tanto y que parece que ustedes también así que todos contentos y la verdad que abusamos de la buena onda de un querido amigo una persona que admiramos profundamente es de las personas que más sabe de fútbol que es muy lindo hablar con él que es Alejandro Fabri y estamos por la segunda segundas partes muchas veces fueron buenas y en este caso yo creo que se pone mucho más interesante la historia de los mundiales en esta segunda parte ¿Cómo estás Alejandro? Hola Felipe, gracias por lo que decís ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, estábamos con aquel famoso campeonato del 66 que yo es el primero que tengo conciencia yo tenía 7 años estaban las figuritas también en aquel momento y bueno, fue la decepción lo de Ratín, todo eso que hemos hablado nos afanaron la copa, ¿no? bueno, todas esas cosas cosa que no es cierta, ¿no? No, claro, vos dijiste algo y a mí me parece muy interesante antes de avanzar en la historia esta historia de víctimas de victimizarnos de que somos los mejores y somos las víctimas al mismo tiempo ¿no? Bueno, porque cuando no se consigue el resultado deseado siempre hay un argumento para tratar de explicar una derrota en el caso del 66 Argentina se clasificó muy bien hizo una muy buena primera fase le ganó a España le ganó a Suiza empató con Alemania Federal y le tocó a Inglaterra los ingleses estaban decididos ya lo hablamos a no perderse la chance de ganar ahora, en el partido contra Inglaterra Argentina pateó una sola vez al arco un tiro de pinino más que se fue muy lejos y después no supo cómo frenar los ataques de Inglaterra terminó ganando Inglaterra no por el árbitro el árbitro influyó por la expulsión de Ratín pero en el desarrollo del partido la distancia entre Inglaterra y Argentina fue bastante grande Bueno, mental igual los ingleses hicieron un poquito de trampa ¿no? no en ese partido en ese campeonato quiero decir, ¿no? Claro, lo hicieron porque, bueno primero había que sacar a los tres equipos sudamericanos a Pelé lo molieron a patadas Uruguay se quedó con nueve jugadores con Alemania con un inglés de juez y Inglaterra con un alemán de árbitro dejó afuera a la Argentina y después en la final los ingleses aplicaron la teoría de ganar como sea y con el árbitro o el juez de línea mejor dicho soviético terminaron ganando ¿no? Claro así que bueno el único mundial que tienen los piratas es de ese lado ¿no? no le ha ido muy bien a Inglaterra a los mundiales ¿no? Claro eso te iba a decir es muy difícil Inglaterra no ha tenido Inglaterra para empezar no ha perdido ninguna final no ha llegado a otra final ha llegado a semifinales varias veces no le fue no le fue tampoco bien termina jugando por el tercer y el cuarto puesto antes en el inicio de los mundiales los ingleses se ofendieron porque no les dieron la organización del primer mundial y estuvieron boicoteando el mundial hasta 1950 donde debutaron y perdieron con Estados Unidos nada menos siempre fue un equipo menor ¿no? Sí, claro Totalmente Bueno, vayamos a México 70 ahí me acuerdo de la eliminatoria me acuerdo del lucido papel que tuvo Rendo pobre ¿te acordás? Sí, claro Que llegó tarde entró después ¿no es cierto? Entró en el segundo tiempo Claro y no logró parar la eliminatoria de quedarnos afuera en el partido frente a Perú ¿no es cierto? En la cancha de Boca era una zona de tres equipos Argentina, Perú y Bolivia Argentina empezó muy mal perdiendo en la altura de La Paz 3 a 1 después perdió con Perú en Lima 1 a 0 un resultado que pudo ser mayor y en las revanchas uno suponía que la Argentina iba a sacar ventaja y en todo caso podía llegar a ver un desempate Argentina le ganó con lo justo a Bolivia 1 a 0 con un gol de penal del tucumano Rafael Albrecht si uno estaba yo me acuerdo por lo menos era chico pero me acuerdo el estilo que tenía de patear penales Albrecht que era patear un tiro bajo a los costados junto a los palos en este caso se puso muy nervioso tardó más de lo aconsejado como amagando delante del arquero Cobo y terminó pateando al medio del arco a media altura el arquero no agarró la pelota de milagro claro y en el segundo partido Argentina la dirigía Adolfo Pedernera en el segundo partido el equipo peruano jugó muy cómodo de contraataque debió haber ganado el partido fue más que Argentina los dos goles de Osvaldo Ramírez el puntero izquierdo el arquero de Argentina era Agustín Mario Cejas y Gallo el famoso Luis Gregorio Gallo de la mano de Gallo en el partido de River y Vélez del 68 no lo pudo parar nunca a Ramírez Perú llegó al empate y terminó clasificándose por un punto de ventaja nada fue una decepción grande pero ahí las excusas las tendrían que haber puesto los dirigentes porque Argentina fue un cambalache en todo el periodo 66-70 la cantidad de técnicos que pasaron a partir de la cantidad de interventores que tuvo la AFA que arrancó con Valentín Suárez que era dirigente de Banfield recordemos que en los 50 había sido dirigente de Independiente él introduce el campeonato metropolitano y el nacional y bueno se suceden los entrenadores y termina dirigiendo Don Adolfo Pedernera que ya estaba en la última parte de su carrera como entrenador y Alberto Rendo que era el volante derecho de San Lorenzo termina entrando el titular de ese partido con 19 años en el puesto de mediocampista derecho fue Miguel Ángel Brindisi Rendo hace el gol del empate y al final le alulan un gol pero estaba en posición adelantada no había nada que decir así que llegamos a se queda afuera se queda afuera y en marzo del 70 después ya de la eliminación va a jugar a Belo Horizonte y le gana a Brasil 2 a 0 en un partido amistoso propio de la Argentina increíble después juega en el mundial y cambia toda la historia en el mundial un mundial donde brilla notablemente Brasil con Pelé ¿no es cierto? el mundial de México bueno fue el gran equipo de Brasil alguna vez la revista El Gráfico hizo un partido así como hicieron una pelea por computadora entre Rocky Marciano y Muhammad Ali hicieron un partido este entre el equipo del 58 en el que debuta Pelé con Didi con Zagaro el de Suecia ¿no? claro el mundial de Suecia que Brasil lo gana con goleada al local 5 a 2 y el equipo del 70 yo tenía 14 años había cumplido justo cuando empieza el mundial del 70 y fue el primer mundial que se pudo ver en directo por televisión en la Argentina era blanco y negro por supuesto pero se disfrutó mucho aunque hubiese estado afuera Argentina y esa delantera de Brasil de 5 conductores de equipo puestos a delanteros fue impresionante ¿no? Jair Sinio Gerson Tostao Pelé y Rivelinio una delantera fenomenal y además de eso quedó claro que a Argentina lo eliminó un buen equipo porque Perú hizo una buena un buen mundial es decir perdió con Alemania Federal con 3 goles de Ger Müller que fue el goleador del campeonato pero le ganó a Bulgaria y le ganó a Marruecos se clasificó y para mala suerte peruana le tocó Brasil y terminó perdiendo 4 a 2 pero lo que pasó en ese mundial fue también Felipe que Brasil llegó como absoluto favorito sin ningún equipo que como posible rival le pudiera hacer sombra el único podía ser Alemania que le había ganado a Perú que le había ganado en una recuperación bárbara a Inglaterra tomándose revancha del mundial 66 Inglaterra se queda sin el arquero formidable que tenía Gordon Banks se lesiona a Gordon Banks que hizo una tajada impresionante contra Brasil partido que gana Brasil 1 a 0 él le saca un cabezazo a Pelé en el ángulo abajo después de estar parado prácticamente en el otro poste recorre esos 7 metros y le saca la pelota se lesiona y en el partido contra Alemania fue el único partido que jugó un tal Bonetti Peter Bonetti obviamente será hijo de italianos que tiene algunos errores Inglaterra le va ganando 2 a 0 Alemania se lo da vuelta y lo gana 3 a 2 y Alemania después se enfrenta con Italia Italia ya con el estilo del juego característico de los años 60 del catenaccio mucha defensa mucho celo por la marca un par de jugadores muy talentosos como Sandro Masola Gianni Rivera que era le decían el bambino de oro y el puntero izquierdo que había salido campeón con el Cagliari en el 69 Cagliari es el equipo de Cerdeña que salió campeón una sola vez en el 69 el puntero izquierdo era Gigi Riva bueno esos jugadores hicieron un partido monumental contra Alemania y el partido lo ganó Italia 4 a 3 lo eliminó Alemania fue un partido en el que Alemania varias veces estuvo a punto de ganarlo Italia se le dio vuelta Italia fue a jugar la final con Brasil claro la final la final Italia-Brasil claro la final Italia-Brasil yo me acuerdo que lo vimos en la naranja mecánica ¿no? ¿cómo llega Argentina? ¿y qué es esto de la selección fantasma que hubo ahí por el medio? Argentina llega historia poco conocida ¿no? esta de la selección fantasma Argentina llega clasificándose con una eliminatoria ante Paraguay y Bolivia y pensando en la altura de Bolivia para prevenir las consecuencias que pudiese tener la altura la selección decide la AFA decide que un grupo de jugadores que no eran los titulares específicamente había una mezcla se concentre en la zona norte de la Argentina en Jujuy tratando de aclimatarse y de tener contacto con la altura bueno de hecho la Argentina arma un equipo integrado mayormente por jugadores que no eran titulares al final con varios suplentes que sí y termina ganando 1 a 0 con gol de Oscar Fornari un delantero que estaba en Vélez que había salido de San Martín de San Juan que después jugó en gimnasia bueno le decían la selección fantasma justamente por eso porque con las comunicaciones que había en el 73 estaban allá en el medio de la montaña y nadie los iba a ver se sacaron algunas fotos fue algún corresponsal algún enviado especial y nada más bueno y la Argentina termina clasificándose contra un buen seleccionado paraguayo le gana 3 a 1 en la cancha de Boca y allí se clasifica para el Mundial con un protagonismo grande del ratón Ayala Rubén Ayala que era el centro delantero de San Lorenzo y Chupete Guerini un cordobés Carlos Guerini puntero izquierdo que fue figura de Belgrano de Córdoba después se fue a jugar a Boca y después se fue afuera y terminó jugando en talleres de Córdoba bueno ahí se clasifica la Argentina pero en el medio de todo esto se dan los problemas políticos otra vez dentro de la AFA la AFA que era un organismo predilecto para el gobierno para intervenirlo y para cambiar de gente ¿no? hay distintos entrenadores y terminan haciendo algo que no tiene antecedentes ¿no? convocar a tres entrenadores con una trayectoria importante como José Baraka Víctor Rodríguez y el polaco Vladislav Kap y lo llaman a los tres para dirigir a la selección pero eran tres técnicos que se conocían a lo mejor Baraka y Kap jugaron juntos en River pero ese no era el tema el tema era que tenían tres estilos diferentes de trabajo y tenían ideas distintas entonces se da toda una situación vista desde afuera y a esta altura hasta cómica ¿no? delirante ¿no? delirante un triumirato un triumirato y no eran Chiclana, Paso y Zarratea eran Kap Baraka y el pobre de Víctor Rodríguez porque charlando con jugadores de la época que eran muy buenos jugadores Argentina tenía muy buenos jugadores en esa época ya había varios que estaban en el fútbol europeo de hecho el capitán del equipo era Quique Wolf que jugaba en Las Palmas en las Islas Canarias en la Unión Deportiva Las Palmas y Quique me acuerdo de haberme contado que no se ponían de acuerdo en la charla técnica que cada uno decía lo suyo y remarcaba una cosa diferente o sea los jugadores se volvían locos se volvían locos los jugadores los jugadores no sabían a quién creer le discutían por algunos puestos que no estaban de acuerdo en quién tenía que jugar bueno por ejemplo es convocado a último momento Carlos Babington que era una de las figuras de Huracán de Menotti porque había tenido una lesión si no me equivoco Aldo Pedro Poy no estoy seguro creo que era el autor de la famosa Palomita la Palomita del 71 que dio origen a ese cuento maravilloso del negro Fontana bueno el asunto es que encima de todo eso Argentina la gente de la AFA arma un partido último para prepararse para el Mundial de Alemania contra Holanda en Rotterdam Holanda que era ya a partir del trabajo del Ajax y del Feinor los dos equipos que llegan a finales europeas y continentales era la gran la gran vedette del momento si bien no había jugado nada y no había ganado nada bueno Argentina pierde 4 a 1 y contaba Quique que cuando termina el partido uno de los entrenadores les dice a los jugadores muchachos no se preocupen que esto no va a volver a pasar no volvió a pasar pero fuimos 4 a 0 y no pateamos al arco no podía volver a pasar y después y ahí estábamos claro estábamos en presencia de la naranja mecánica claro la gente se acuerda la gente se acuerda a ver Alemania tenía un equipazo con Sepp Mayer con Beckenbauer con Breiner con Oberat con Herr Müller tenía un equipazo pero todos nos acordamos mucho más de Holanda a Holanda le faltó tener un arquero de nivel porque lo mismo le pasó en el 78 con Sinkreif prácticamente con un equipo muy parecido estaban los mellizos Van de Kerkhoff en ese caso con el mismo arquero le pasaron los mismos problemas defensivos más o menos Alejandro una de las cosas que pasó también en aquel mundial de Alemania fue la muerte de Perón en medio del mundial ¿no es cierto? claro fue hacia el final de la participación argentina argentina arranca perdiendo con Polonia 3 a 2 un partido sorpresivo porque no sabíamos el nivel la potencialidad que tenía Polonia que va a terminar siendo tercero su mejor campaña en un mundial con Lato el puntero derecho como goleador del torneo Argentina después empata con Italia 1 a 1 gol de Houseman de René Houseman le gana a los simpáticos haitianos 4 a 1 y en la siguiente fase se topa con Holanda con Brasil y con Alemania Oriental derrota con Holanda 4 a 0 caída ante Brasil 2 a 1 gol de Miguel Brindisi de tiro libre y en el último partido justo cuando ya había fallecido el general Perón se desarrolla el partido con Alemania Oriental el partido termina 1 a 1 es el debut del Pato Filiol en el arco argentino en ese partido Miguel Santoro no quiso jugar ese partido y lo jugó finalmente Filiol que tenía 23 años el detalle es que el partido no fue televisado para la Argentina porque fue el luto el luto por la muerte del presidente de la nación el general Perón y además de eso quedaron sin sin autoridad los jugadores porque los dirigentes se fueron todos a Buenos Aires a participar de los días de luto quedaron prácticamente no quiero decir huérfano porque no es la palabra una demostración más de la dirigencia argentina para ese momento del 74 ya había sido designada la Argentina como sede del mundial del 78 ya hacía un par de años ya se habían pautado las posibles sedes del campeonato mundial y se estaba trabajando en eso recién empezaba la historia pero bueno en el campeonato mundial de Alemania la final la terminan jugando Alemania Federal y Holanda Holanda se pone en ventaja muy rápido con un gol de penal de Neskens un penal que le hace box el lateral derecho a Kreif Alemania lo da vuelta con otro penal de Breiner y un gol de Germüller y es un mundial en el que hubo muy buenos partidos puntualmente me acuerdo de varios de Alemania con Suecia un 4 a 2 el partido con Polonia Polonia le gana a Brasil el partido por el tercer puesto con gol de Lato le gana 1 a 0 y la Argentina va a terminar ese ciclo de desorden absoluto en cuanto al fútbol organizado porque algunos meses después en octubre César Luis Menotti se va a hacer cargo de la selección y le va a dar una tónica totalmente diferente que venía del gran éxito en Huracán ¿no es cierto? Sí durante un tiempo al principio estuvo dirigiendo a Huracán y trabajando con la selección al mismo tiempo después dejó a Huracán él armó Menotti armó el seleccionado del interior había muy buenos jugadores en el interior del país armose seleccionado donde había tenía jugadores de New Soul Boys de Rosario Central que son los dos equipos argentinos que representan al país junto con el campeón vigente que era independiente en la Copa de Libertadores del 75 o sea la capital del fútbol en ese momento era Rosario y también estaba Talleres de Córdoba con un gran equipo Unión y Colón en el 75 salen tercero y cuarto en el campeonato metropolitano o sea había muy buenos jugadores no solamente en Buenos Aires totalmente vamos a tener que elegir algunos mundiales porque nos va corriendo el tiempo pero bueno obviamente vamos a hablar de Argentina 78 todo lo que lo que implicó nos vamos a tener bastante a lo futbolístico ¿no? cómo llegamos futbolísticamente se ha hablado mucho ya de inclusive hemos hecho programas acá sobre política y fútbol en ese mundial pero cómo llega futbolísticamente la Argentina al 78 la Argentina llega bien en general llega bien por esa serie internacional que hizo que organizó la AFA que le permitió al equipo nacional jugar en la cancha de Boca muchos partidos contra equipos muy importantes o sea no es sencillo traer a Inglaterra Alemania Escocia a Polonia me acuerdo el último partido que estuve en la cancha como hincha un partido con Alemania Oriental que juega Jorge Carrascosa y hace un gol Carrascosa era un lateral que pateaba el arco una vez por año y bueno justo ese día hizo el gol inclusive me tocó estar también en la cancha viendo el debut de Diego Maradona contra Hungría una noche de verano en la cancha de Boca Argentina ganó 5 a 1 y todavía no se sabía que Hungría iba a ser el primer rival en el final del 78 no era un buen equipo lo único diferente respecto de lo que había planeado Menotti fue la lesión de Hugo Orlando Gatti y la presión que había en general de casi todos los medios y de los hinchas comunes porque el Pato Filiol fuese el arquero Menotti tenía un estilo que tenía mucho que ver con lo que representaba Gatti pero bueno se dieron las cosas de esa manera y terminó atajando el Pato Filiol al que le debemos buena parte de la copa y lo otro fue la presencia del Beto Alonso de Norberto Alonso que bueno las malas lenguas dicen que el gobierno militar impuso de alguna manera la convocatoria de Alonso yo no te lo puedo afirmar ni desmentir realmente Alonso siempre fue un gran jugador el único detalle es que en esa época Menotti no es que no lleva a nadie lo deja de lado a Maradona con 17 años me parece lógico tomando en cuenta la cantidad de jugadores que había no lo convoca a Ricardo Bocchini pero convoca a José Daniel Valencia a Ricardo Julio Villa estaba Omar La Rosa también que podía jugar en esa posición Argentina tenía jugadores de sobra en la delantera nosotros decimos rápido Hozeman Luque y Kempes pero un lujo estaba Bertoni estaba Ricardo Bertoni también estaba el negro Ortiz Oscar Ortiz digamos que teníamos jugadores el único que jugaban al exterior era Mario Kempes en ese momento que ya había sido contratado por Valencia claro tal cual bueno hizo una buena campaña Argentina Argentina hizo una buena campaña le ganó con le costó mucho ganarle a Hungría Hungría hizo hizo un partido muy brusco terminó con nueve jugadores después un mejor era una zona muy difícil Hungría no era un mal equipo Francia tenía a esa generación de Platini de Rogetto eran buenos jugadores a lo mejor le faltaba un poco más de firmeza defensiva estaba tresor en el fondo y el último partido de la fase inaugural la jugamos Francia perdón hermoso el gol de Luque memorable el gol de Luque de afuera del área fue impresionante con otro caso Luque que en ese partido se luxa el codo fallece el hermano de él viajando para Buenos Aires a ver el partido bueno una cantidad de pequeños dramas o grandes dramas Luque estuvo ausente varios partidos después y después el último partido con Italia que tenía un equipazo Italia tenía no digo el mismo equipo que fue campeón del 82 pero muy buenos jugadores y varios que repitieron Italia le gana a la Argentina bien 1 a 0 con un golazo de Bétega de Roberto Bétega una pared con Pablo Rossi en la cancha de River y le salió bien a la Argentina en el sentido de que al quedar segunda en el grupo no tuvo que enfrentarse en el grupo de semifinales porque no eran cuatro semifinalistas eran eran ocho equipos por zona eran cuatro por zona eran dos zonas de ocho y de ahí salían los finalistas y los que jugaban por el tercer puesto no le tocó enfrentarse ni con Alemania Federal a la Argentina ni con Holanda ellos se enfrentaron contra Italia y fue Austria Austria que que tuvo protagonismo en otras épocas en el fútbol mundial le ganó a Alemania tres a dos con dos goles de de Johan Krankel que era el número nueve del Rappi de Viena y la dejó fuera a Alemania y bueno y llegaron Argentina y Holanda un partido también durísimo con muchas jugadas hoy hubieran terminado ocho contra siete con la cantidad de infracciones de los dos lados y bueno el partido termina uno a uno y termina salvando el poste el triunfo holandés alguna vez por allí leí un cuento ya no sé ni cómo se llamaba y no me acuerdo ni el autor que hubiera pasado si el gol el tiro de Renzenberg hubiera entrado en el último segundo del partido que hubiera pasado no digo con la dictadura pero que hubiera pasado con el campeonato que hubiera pasado con el fútbol de Argentina el asunto es que en el suplementario Argentina lo gana bien y termina festejando un título que tiene sus bemoles desde otros costados claro el lado político por supuesto y el famoso partido con Perú el partido con Perú que a ver todo es todo lo que digamos lo saben los protagonistas los que lo conocen son los protagonistas sobre todo los protagonistas del seleccionado peruano claro siguen divididos hasta hoy sobre esa cuestión sobre esas versiones exactamente y ahora para dejar oficialmente inaugurado este undécimo torneo mundial de fútbol Argentina 78 la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación argentina habla el teniente general don Jorge Rafael Videla señoras señores hoy es un día de júbilo para nuestro país la nación argentina dos circunstancias concurren a ese efecto la iniciación de un evento deportivo en escala internacional como lo es este campeonato mundial de fútbol 78 por otro lado la amistosa visita de miles de mujeres y hombres de procedentes de las más diversas regiones de la tierra nos honran hoy con su visita con la sola condición de su buena voluntad en un clima de afecto y de respeto recíproco y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar es posible aún hoy en nuestros días la convivencia en unidad y en la diversidad única forma para construir la paz por ello pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad en el marco de esta confrontación deportiva caracterizada por su caballerosidad en el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos y bajo el signo de la paz declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 68 muchas gracias vamos a una pausa y seguimos charlando con Alejandro Javier historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional la radio pública seguimos conversando con el querido amigo Alejandro Fabri sobre la historia de los mundiales vamos a tener que elegir y a mi me gustaría hablar por supuesto de México 86 del mejor Diego probablemente no? no se que opinas vos totalmente de acuerdo el mejor Diego con la selección el mejor Diego como jugador seguramente uno tiene que elegir el periodo inicial de Argentinos Juniors y el periodo del Napoli del Napoli claro de los millonarios del norte y gana dos campeonatos y bueno por eso es un santo el Napoli claro bueno y como fue ese desempeño de Maradona en México 86 el desempeño yo no creo que inclusive todos los mundiales debe coincidir no? si por supuesto por supuesto todo lo que une Italia con los apellidos tenemos alguna simpatía bueno y dejar afuera Italia impresionante claro a ver era un equipo que si nos atenemos al juego Argentina no mereció de ninguna manera llegar a la final se clasificó de casualidad con esa mano de Maradona en el partido con la Unión Soviética no cobrada en la línea del arco pobre se recuerda se recuerda muy poco eso y si es cierto Argentina debuta perdiendo con Camerún en un partido en que los molieron a patadas sobre todo a Canigia y que estuvo presente el expresidente ¿no? claro justamente bueno ganó 1 a 0 Camerún con el gol de Oman Villic un error de Nery Pumpido que encima después se lesiona tiene que aparece el Vasco Goicochea después Argentina le gana a la Unión Soviética 2 a 0 la Unión Soviética ha sido permanentemente perjudicada en casi todos los mundiales ¿no? y después empata un partido muy malo con Rumania con gol de Pedro Monzón 1 a 1 queda tercera en el grupo y después bueno pasa por los penales con Yugoslavia que estaba ya en el inicio de la disgregación Yugoslava después viene el partido con primero el partido con Brasil el 1 a 0 que de ninguna manera mereció ganar la Argentina por la obra maestra de Diego y la definición de Canigia ¿no? sí claro momento mágico pero tuvimos en un arco todo el partido entre los palos Goico y la mala puntería de Careca y de alguno más se clasificó Argentina además no era nada frecuente que Brasil fuese eliminado en octavos de final después superamos a Yugoslavia por penales en Florencia un partido en el que Diego erra su correspondiente penal se lo ataja al arquivo yugoslavo después llega el partido contra Italia que es la única y gran actuación que tapa todo lo demás la actuación memorable del equipo argentino ante un equipo italiano incentivado acicateado local local casi te diría condescendiente con la Argentina porque todos sabían que Diego apenas se podía mover y bueno llegó el gol de Canigia al empate después de Esquilacci y la expulsión injusta de de Giusti de Ricardo Giusti cerca del final del partido que había hecho un partidazo siempre le digo a Ricardo Giusti las veces que lo encuentro que él pasó la barrera del bien y del mal sacándose la camiseta de Independiente de Newells en ese partido toda la gente de la Argentina lo reconoció por lo que hizo ese día bueno goico con los penales y el último partido sabíamos que la derrota era casi inexorable la expulsión de Monzón en el comienzo del partido y el penal yo lo digo de nuevo para mí fue penal es un error de Zanzini porque cruzó con la pierna que no correspondía o sea Codesal Codesal cobró bien se supone que sí yo te diría que sí pero bueno hay gente que me discute y está bien no termino de anda a ir contra la mitología y el orgullo claro bueno y se perdió uno a cero y Argentina fue subcampeón y el ciclo bilardo se termina allí con un campeonato y con un subcampeonato mucho más no se puede pedir y vamos a a Estados Unidos 94 bueno un lindo momento de Diego también volviendo con ganas y entrenando y todo eso se termina el ciclo de Diego Maradona en la selección como jugador con ese campeonato con la decisión que él toma de irse a concentrar a encerrarse en un campo en la provincia de La Pampa junto con Fernando Signorini con un trabajo que Diego lo tomaba en serio hay gente a lo mejor que duda de esto pero Diego era así Diego tenía el suficiente poder amor propio poder de convencimiento y concentración y fijación de objetivos que lo llevaba a decir bueno no tomo más esto no consumo más esto y lo hacía y lo hizo lamentablemente se cruzó con este fisicoculturista que le daba un suplemento vitamínico que no era droga estaba claro eso pero que al cambiar los frascos y no leer qué contenía cada frasco le dio efedrina lo que salió en el análisis lamentablemente y Diego tuvo que dejar el mundial y el equipo que era un muy buen equipo también la mitología la mitología te dice que Argentina hubiese salido campeón sí claro a ver yo creo que Argentina tenía una muy buena delantera un muy buen mediocampo la defensa tenía algunos problemas hubiera sido un candidato seguramente nos toca nos toca perder con Bulgaria un día después de la decisión de la FIFA de suspenderlo a Diego y sacarlo del mundial después se va a jugar a la costa oeste a perder con una buena Rumania que nos gana 3 a 2 se había desgarrado encima Canigia el equipo era una sombra y termina eliminada y en ese mundial casi como un tributo a Diego y a su ausencia se jugó la peor final de la historia de los mundiales Brasil e Italia hicieron un partido horrendo lamentable sí sin situaciones de gol en dos horas de juego 0 a 0 y en los penales increíblemente Roberto Baggio y Franco Varesi los dos cracks del fútbol italiano erraron sus penales y Brasil que era un equipo no quiero decir del montón pero era de los peores equipos brasileños que ha llegado a instancias finales de un mundial terminó quedándose con el título ¿no? ¿Hubo alguna mano negra en lo de Diego te parece o no? No, yo no creo no, no me parece que no porque estaba claro que si Diego hubiese seguido tomando lo que le daban antes no iba a haber ningún problema acá lo que pasó fue que en ese frasco que tenía otro color de envase las personas que lo manejaron no advirtieron que la palabra efedrina estaba escrita en otro idioma y no tenían la correspondiente traducción no quiero dramatizar pero créeme que me cortaron las piernas me cortaron las piernas a mi le cortaron las piernas a mi familia a los que estaban al lado mío exacto los que están al lado mío los que siguen estando al lado mío digo los que estaban porque estábamos jugando todo el mundial ahora nos sacaron del mundial nos sacaron de la ilusión sobre todas las cosas creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no no creo que que quiera otra revancha tengo los brazos caídos tengo todo el alma destrozado lo único que quiero que quede claro a los argentinos que que no me drogué que no que no corrí por la droga corrí por el corazón y por la camiseta después otro momento muy curioso fue mirá como habrá sido Felipe el trabajo de Bielsa y la admiración que generó que antes de que terminara el mundial julio grondona decidió renovarle el contrato claro a pesar que habla muy bien de grondona no lo recuerde específicamente ni siquiera hubo un lucimiento tan grande de messi como hubo de diego maradona en el mundial del 86 entonces me parece que llegó bien a la final de hecho de hecho en semifinales argentina elimina por penales a Holanda el partido terminó 0 a 0 fue el famoso partido de Mascherano y las indicaciones de Mascherano a Sergio Romero de convertirse en héroe de convertirse en héroe claro todas esas cosas lo que lo que rodeó a la argentina fue también el tema de la cantidad de hinchas que fueron de la prepotencia porteña rosarina y argentina de cantarle a los brasileños en todos lados la situación de los brasileños después de perder 7 a 1 con Alemania en un resultado irrepetible de ir a alentar a Alemania cuatro días después pintados de rojo amarillo y negro una cosa extraña que la argentina provocó también claro si se la buscó claramente bueno un muy buen entrenador que fue limando asperezas de jugadores y de egos y terminó siendo muy querido por todos como Alejandro Sabela y un recuerdo lindo de ese campeonato muy lejos de lo que pasó en el 2018 con San Paoli y los cortocircuitos que hubo con el plantel han disfrutado gracias por ver y escuchar este video y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales y suscríbete y suscríbete Gracias por ver el video.